¡Qué bueno recibir en el estudio de Teleuniverso Canal 29 para todos los Estados Unidos! Allá en Puerto Rico y aquí en la República Dominicana, el papá de la salsa urbana, con nosotros aquí está, el Clasicón hermano, pero bárbaro. Pero bien, pero bien. Clasicón, tú estás bien, tú estás bien. Dime Giancarlo, ¿dónde tú compraste? Secha Cabanita. ¿Tú sabes qué pasa, Clasicón? Que yo, disfrutando tu tema, tu canción, yo veo que tú estás, maestro, el Clasicón está bien de pinta. ¿Verdad que sí? Dicen que el negro pega con todo. Bien de voz y bien de tema. Me está ayudando Giancarlo. Clasicón, contentísimo de tenerte por aquí, por Santiago y aquí en Buena Noche. Gracias de verdad por la invitación. Tú sabes que yo tenía inquietud ya de venir. He estado un poquito fuera de los medios, pero ya dándole terminación a lo que es el proyecto con el álbum nuevo. Y yo siempre empiezo por esta plaza. Por esta plaza, cuando no era tan salsera, muchos de los muchachos musicalizadores de aquí me abrieron una puerta. O sea, yo he quedado encantado. Y el Zimbabue empieza por aquí. Sí, pero de verdad, de verdad. Sabroso. Clasicón, ¿por qué el papá de la salsa urbana? Mira, tú sabes que yo hago una salsa muy diferente a la que hacen los muchachos, mis colegas. Ellos mayormente tienen una línea de amor, de desamor y ese tipo de cosas. O sea, yo hago una salsa con el vocabulario del pueblo. Ese vocabulario que usan hoy en día los muchachos. Que te dicen, ¿qué es lo que? Ya no te dicen, hola, ¿cómo tú estás? No, ¿qué es lo que? Dime a ver. Entonces, ese tipo de vocabulario yo lo he empleado dentro del género tropical salsa. Y gracias a Dios hubo un público que aceptó. Y hoy hay un Clasicón gracias a eso. Tú sabes que ese término fue Rey Tulile. Sí. Que empieza a decirme, el papá de la salsa urbana. Que es el mismo que me pone Clasicón. Ok. Eso es así. De por ahí vino. Lo que no entiendo, Clasicón, que tú alrededor de los 12 años, ¿verdad? Comenzaste a lo que fue el Taekwondo. Sí, yo hice una vida profesional como atleta. Una carrera bastante larguita. Dentro de ella, con logros internacionales, como yo quedé en una posición número 5 en un campeonato mundial. O sea, número 5 en el mundo. Medallista Panamericano. Dos veces campeón Panamericano. Medallista Juegos Panamericano. Juegos Centroamericanos. Y 12 años consecutivos siendo el campeón nacional en mi categoría. Ay, santísimo Clasicón, pero bárbaro. Y con todo su campeonato, tú has ganado también en la salsa. ¿A quién tú le has ganado? No, lo mayor que yo he tenido, el mayor logro que he tenido aquí es un público que me acepta. Y que cuando yo hago un tema, hace esa canción conmigo, que corean mis canciones. Tú sabes que esos son como hijos. Sí. Y cuando una persona abre la boca para tararear, me gusta donde dice, es duro el tipo. Es duro el tipo. Por ejemplo, por ejemplo, hay una tipa que hace un tiempo, yo me puse de aquí a cantarle salsa. Para que tú se... De verdad, maestro, eso. De verdad, lo que le estoy diciendo. Pues a ella le gustó como yo le canté. Sí. Y la verdad es que tú no sabes algo. Que la tipa le dio pa' mí. Ah, sí. Mira, mira que bien. Cántame un ching de eso. Paella de maldad. Atención a la que le cantó ya, Carlos, dice. Compáñez, yo estoy metido al medio, al tipo le dieron lo que la mujer es mala. Creo que me tiran pa'lante, estoy involucrado en una mala congada. La tipa me llamó ayer, me dijo, no le pare, también me engañaba. Pero el tipo es un coronel. Ese es suena el maestro. A la tipa le ha dado pa' mí, quiere darle banda ahí. Me dice que es infeliz, que no se siente mujer. Pero me fueron a decir, que Giancarlo era un coronel. Que si se ponía pa' mí, me tenía que embalar a correr. Mira, nosotros estamos en una posición dentro de los temas más sonados de la década. Wow. Tú, tú me lo, tú, repítemelo. Entre los temas, más sonado. Más sonado, he quedado más agua de que beber. Yo no me lo creo todavía. ¿Que no? No. ¿Por qué? Para nada. ¿Por qué? Es algo, para mí ha sido un poquito difícil de digerir, si tú supieras. Sí. Porque tú dices, wow, algo que yo hice inventando en el patio de mi casa, hoy en día está en una lista, dentro de los 10 temas más sonados de la década. Wow. Y tú dices, hay una generación que va a consumir eso por años, porque se vuelve un clásico. Estoy confiando en Dios, que con este álbum que hicimos de nuevo, aparezca otro clásico igual. Mira, clásico. A esa tipa que le dio pa' ti. Dale. Se convirtió en una mala. En una mala. ¿Por qué? Porque era una de esas cartas que le gusta el ron, hace pila de coro en un colmadón, que le gusta batear pa' llegar al con la que va, es una mala. Es complicado, pero yo creo que en todos los barrios aparece una. Dicen el barrio, no, eso en el barrio no le hace coro a nadie. Y hay pa' en el colmado tirando. Ese tema fue algo que pasó realmente, la de la mala. Mis canciones son recreadas de las situaciones del bloque. Pues sí. No me pasan a mí directamente. Le puedo pasar a Fef. Pero y por el café, fue. Digo yo. Sí. Le puede pasar y de ahí yo puedo recrear. Pero son situaciones, la mayoría, en un 90%. Dentro de la salsa, vemos pocos salseros. O sea, no me recuerdo ahora mismo si han hecho algunos feature o colaboraciones ustedes, los salseros. ¿Usted atrevería a realizar una colaboración con otro? Yo siempre estoy abierto a todo eso, incluso, incluso, nosotros tenemos un grupito bien selectivo. La mayoría de los salseros de la nueva ola. ¿Podemos saber quién están en ese grupito? Seguro. ¿Quién están en ese grupito? Maestro, oye, ¿quién están en ese grupito? Alex Mato, Gillo Zarante, Alberto María, Edwin El Futuro, Luis Mee, Rula Cantante, que por cierto, es la única dama que tenemos en el grupo. ¡Ay! Iba hasta aquí hoy con nosotros. Hay más, hay más. Hay más. Hay más. ¿Quién es más? Seguimos. Tenemos muchachos nuevos talentos también, como Lolly Williams. Ajá. Está Luis Galvez. Déjame ver, recuérdenmelo muchachos, ¿dónde están? ¿Dónde están por ahí? Davicito no está con nosotros ahí, pero va a estar. Ay, 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 espérate, espérate, espérate. Dale. Espérate, que yo iba para allá porque David Cajada estaba aquí la semana pasada. Sí. ¿Por qué David Cajada? Pero es mío, es mío personal. Él no está dentro del grupo, pero es mío personal. Pero ¿y por qué no está? Y están las puertas abiertas, porque nosotros estamos abiertos a todos. Tú sabes que nosotros hemos hecho esa unión, que se llama Salceros Unidos R.D. Y sí hemos colaborado entre nosotros todos, incluso Sex Appeal, Félix Manuel. Hicimos una colaboración lindísima al principio de la pandemia. Hicimos un tema universal para darle aliento a la sociedad, al pueblo. Algo chulísimo, es bueno que ustedes lo vean, se llama Quien se agarra de Dios no se derrumba. Y hemos colaborado todos, o sea, las puertas siempre están abiertas. ¿Pero por qué David Cajada no está ahí? Es lo que yo quiero saber. Habría que hacerle esa pregunta. ¿A él? ¿Seguro? No, pero que el grupo es tuyo. No, 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 el grupo es de todos. ¿Pero quién es que lo entra? Incluso, incluso el administrador del grupo ni siquiera es un salcero. Como él es de los tuyos, cántame una cancioncita de David Cajada, un chin, una trofica. Vamos a ver si es tuyo. Déjame ver. Vamos a ver si es verdad. Vamos a las mujeres, ¿cuál le gusta David? Dale, ellos te acercan atrás. Dale, dale. ¿Cuál, cuál? ¿Tú eres la buena? Tú no eres la buena. Arranca, ¿ustedes tienen esa maestra? ¿Usted lo sabe? No, arranca, ¿tú? Cáerle atrás. ¿Qué? ¿Usted va a parar? Yo hago una de toditos y tú quieres aquí. Dale. Una de toditos, pero me gusta más la clásica de David. ¿La que tú quieras? Dime, se lo pudo una cualquiera. No, dale allá. A esa que yo. La que tú quieras, dale, 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 dale. ¿O es que no te acuerdas de una? No, pero no me lo ayuden, espérense. Porque él es pana de David Cajada, él se la sabe. ¿Por qué se sabe la de David? No, no, pero de la clásica. Yo le puse una prueba de fuego, no la pasaron ninguna. Si tú quieres, yo te cambio el artista y te pongo uno por guillo entonces. Ah. Para salvarte. Dime una, dime una. De David. Una que te gusta. Los celos. Los celos. Ahí están los celos. Estos celos que me matan. No, no me truqué con esa. Porque no, 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 esa no, esa no. No, porque bárbaro, esos celos no. Eso está fácil, eso está fácil. No, o sea, no. Es de David, una de David. Oh. Si echamos aquí, va a terminar el programa y no me va a cantar una de David. Cántame, cántame una de Gillo para ver si es verdad. ¿Cuál? La que tú quieras, clásico. Pirasta. Pirasta. Esa es la que dice, resultaste ser pirata, mucho más que yo. ¿Cómo arranca esa? Era mala. Era mala. Oye, por ahí la que pidieron. Dale, 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 dale. Me gusta. Puede ser una que me guste a mí, personalmente. Sí, sí, sí. Hay una que dice, hace mucho tiempo que aunque no lo sepan, ella está conmigo. Y lo que nos frene es que yo tengo esposa y ella su marido. Pero no son fáciles los tigres. Distancia y es el gran amor que hay entre los dos por temor no avance. Hace mucho tiempo que nuestras pasiones están conectadas. ¿Le gustó a Dios? Está bien, está bien, está bien, está bien. Lo que yo no entiendo es, ¿por qué David Kada no está en el grupo y tú no te sabes una de David Kada? No, yo no, no, no. Yo dije, ¿cuál? Pregunté, ¿cuál? Vamos a chancearlo, vamos a chancearlo porque nosotros esta noche más adelante tenemos una gran compañera, una gran salsera, que entiendo que es la única salsera dominicana ahora mismo que está sacando la cabeza. La representación femenina de la salsa en la República Dominicana. La cantante. Pero bien. Ruth estará con nosotros. Sabroso. Clásicón, gracias por estar con nosotros. De verdad, contentísimo de tenerte tanto aquí en Buenas Noches como en Santiago. Para nosotros es un placer. Gracias a ustedes, de verdad, por la invitación peligrosa, Giancarlo. No, tú eres de los míos, Clásicón. Sabes, siempre hay cariño de los grandes para ti. Sabroso. Te invito a que pase por allá para disfrutar de otros temas de los boleros. Clásicón. En Buenas Noches. Estas canciones son pruebas de fuego para mí, Casimente. Gracias.